Por el Deportivo Cali va a comenzar hoy la información deportiva en 90 minutos porque el cuadro azucarero se va para Ibagué a enfrentar al Tolima, equipo al que no le gana desde el año 2009, pero esta vez con la aspiración no solo de romper esa mala racha, sino de clasificar a la semifinal. En su última visita a Ibagué en mayo de 2013 los azucareros empataron ante el Tolima, pero en la cancha del Estadio Manuel Murillo Toro no ganan desde agosto de 2009. Tolima es un equipo de locales muy fuerte, la cancha la maneja muy bien, a veces los equipos se complican mucho por el terreno que ven en Ibagué. Los verdiblancos en la quinta casilla con 24 puntos enfrentarán al conjunto pijao que tiene 22 y lucha por clasificar. Mirar el partido millonario, nosotros teníamos en la casa que íbamos a ganar, pero mira como se dio el partido, un partido de ida y vuelta, un partido con mucha presión, un partido difícil y lo pudimos sacar adelante. Pienso que los partidos que vienen van a ser similares. Creo que hemos sido importantes en el primer paso que hemos dado en nuestra casa, pero no va a servir de nada si en Ibagué no ratificamos lo hecho. El partido entre Tolima y Deportivo Cali se jugará el domingo a las 7 y 30 de la noche cerrando la decimosexta fecha.